Bailarines, coreógrafos y público en general se unieron para celebrar el Día Internacional de la Danza con un maratón de espectáculos dancísticos en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque. Al inaugurar el evento, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, dijo que en esta celebración se retoma la compañía de aquellas personas que han decidido que la danza es su camino. La danza es el principio de la humanidad, en realidad. La humanidad nace con cuerpos, con emociones, con deseos, con posibilidades de construir universos en movimiento, escrituras en el espacio y maneras de habitar los cuerpos. De tal suerte que estamos hablando de una de las tradiciones artísticas más importantes que van moldeando la humanidad. La danza es vital para reconocer nuestras diversidades porque nuestros cuerpos son diversos, porque nuestras emociones son diversas, porque las tradiciones culturales de donde se nutren nuestras danzas son diversas. Por eso es que aquí estamos muy contentos de celebrar todas las vertientes de danza que plantean nuestras escuelas. Por su parte, Nina Cerratos, Coordinadora Nacional de Danza del INVAL, señaló que lo que se pretende es mostrar el mosaico de la gran diversidad que existe. Tenemos en materia de lo que es el ballet clásico contemporáneo, la danza clásica, también la danza contemporánea y mucha participación también de compañías de danza folclórica internacionales. Hay un gran interés, una gran apertura de redes internacionales, de que México participe en festivales diversos y también de venir a dialogar y de generar intercambios de residencia. Yo creo que tenemos compañías muy consolidadas hoy en día, que tienen más de 15, 20 o hasta 30 años, como Barro Rojo, como Contempo Danza, como Asalto Diario justamente, Vicente Silvia, Cecilia Apleton, Contra Danza. Cerratos consideró que el reto de la danza mexicana es mantenerse con estándares de calidad, fortalecerlos en donde hace falta y revisar los espacios en los que se puedan abrir mejores oportunidades para resolver la movilidad de los grupos artísticos a nivel nacional. Con información de Jorge Rivas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.